La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los 14 funcionando simultáneamente porque los profesores siempre nos reclamaron y en buena hora que así lo hayan hecho que cuando ellos colocaban un caloventor o una estufa saltaban las llaves de mí hoy están funcionando los 14 en forma simultánea y no ha saltado desde las 7 de la mañana a las 9 de la mañana no ha saltado de la mañana o sea que lo que habíamos prometido se cumplió ahora la promesa que viene es el cierre de la galería pero con lo que nos habíamos comprometido para el día 2 de agosto Si nosotros seguimos en la lucha ellos están quedando mal porque no pueden tener una solución pero a su vez yo creo que hay que ampliar la información tiene que salir de Chepes porque si no nos sirve o sea tienen que conocerlos a nivel nacional porque esa es la técnica para que se refleje lo que sucede en un pueblito para ellos de una provincia ¿Por qué? Porque por ejemplo la presidenta dice el país crece entonces ella dice esta es una escuela modelo la inauguró ella entonces todo el país está pensando que la escuela de 114 de Chepes es una escuela modelo tenemos que demostrarles que no es así ¿Por qué? Porque también Chepes existe, si no soy yo soy del país y la CIOCA también existe ellas dicen, el gobierno que dice estamos hablando del futuro, del presente, como con el logo y el presidente también la cuestión es que en el plano de la escuela, en el plano de la escuela original estaba cerrada la escuela entonces ella cree que realmente nuestro representante, nuestro gobernador, nuestro ministro ya es presentado como corresponde para la escuela ella no sabe, ella o quien la lleva, o el ministerio de la Nación, no sabe tiene que conocer Si acá saldrán los casos, que se le viene también a su hijo, que se lo hicieron, que nos pusieron alambrado. Ella no sabe eso, tiene que saber, pero se lo sabe para que realmente vea quiénes son los que siguen su proyecto en su provincia y para que se den cuenta que son los mismos que estaban con Mene y todos y que más llevó a toda la vida. Tiene que saber, tiene que trascenderse de la provincia. Sí, es la única manera. Lo otro que quería decir yo y preguntarle acá al doctor por qué me decía del tema de lo ilegal como no vamos a ser presentes los 800 padres acá porque es imposible y ustedes saben bien entonces no van a llegar ni a 200 creería yo, pero no es porque no apoyen si están apoyando acá todos porque no están mandando los chicos, entonces ¿qué podemos hacer? no me refería a una nota, sino más podemos hacer esa misma acta en papel y ir, si tengo que ir casa por casa nos comprometemos y buscamos la firma de cada papá, que lo hacen que eso no sirve que retifique todo lo accionario como apoyo bueno, porque no van a venir hasta los atendentes pero de igual manera hay que hacer la invitación y a su vez sumar las dos acciones porque es una manera de respaldarlo legalmente y tenerla presente ahora, muy bien por el ex por ala que va a ser mi Permiso el ministro-donde está? Hola Lé olala queremos ser ministro el ministro ¿donde está? olala oh ladra queremos ser ministro el ministro ¿donde está? Oh lé